Shatta, shatta La nueva revelación Shatta, shatta Shatta Yagi Zapat Nery Money Jody One, JM Studio Por eso que yo no me lo feo No, no Siempre la corto como un baby feo Hay dos, tres manes, bitchy, que a mí me salieron puercas Prendo mi feeling blue y yo te voy al selecta Saba me dice que llegaron las propuestas Desde lejos el chat a la puerquesa la detecta Every day, every day Los chacales te salen por ley El coche bomba que te sale en one way Menorcito que no llega a 16 Tú no eres malo o eres gay Ponte pila y ponte listo pa' la guerra Barrín con todo el que venga con bolas fuera Classy sour yo la porto de la escuela Y me comprometí Por eso que a la nueva un proveedor yo le metí Me monto en el bollado estoy listo pa' repartir Y venga con lo tuyo te borramos la nariz Y venga con lo tuyo Porque el ghetto huele a muerto El estallido de otro armazón Y cayó en el pavimento Cuando llanto de otra madre sonó El ghetto está caliente El ghetto huele a crimen Ay dale pa' tu casa antes que yo te aniquile Tenemos la cizahuer y tenemos los damiles Tenemos la regleta y tenemos los fusiles Every day, every day Los chacales te salen por ley El coche bomba que te sale en one way Menorcito que no llega a 16 Tú no eres malo o eres gay Ponte pila y ponte listo pa' la guerra Barrín con todo el que venga con bolas fuera Classy sour yo la porto de la escuela En la biblia de Free Fire recibíes una llamada Temeroso desbocado Sabía lo que planeaba Shoteo al chata bien blackout Para que se activara con municiones Selector y Randa en busca granada Y no le traje a mi más nada Porque tenía balas reservadas Listo, listo pa' la cara Menos que me den de baja Tengo una 45 en la cara A ti te mata, yeah Y con el brother se me prende el foco Deja a esos manes de partirle el coco Mariantes de mentiras pa' mi ustedes son pocos Vengan de frente que yo mismo a todos los matos Every day, every day Los chacales te salen por ley El conche bomba que te sale en one way Menorcito que no llega a 16 Tú no eres malo o eres gay Ponte pila y ponte listo pa' la guerra Barrín con todo el que venga con bolas fuera Classy sour yo la porto de la escuela Blo, blo Ando con el peine lleno Con mi night de hueco te lleno Diosito que habla que no Todo lo que escupo en el tres veneno Si llegan los frenos Cauteloso parqueando en la punta que me borre menos Necio paga el precio que en la historia se repita Hablan de barrio de matón y la máscara no se quita Muero de ver su impresión cuando él le salga con mi pipa Dos por feca, tres por zorra, mejor todas por berriti Y yo con mucho me río y en poco confío Por eso que la malicia toca mi puerta Boquete la pierna para todos los torcidos Que cruzan la raya y se comprometan Neri Moni El Satayadi Y el Sapa Jody One JM Studio Yeah, ja, vívense en la calle papi Nos estamos respetando, estamos rompiendo los rangos Prrrr 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 Prrrr